Se viene la reflexión del Padre Goyo desde la parroquia San Juan Bautista. Creo que la mayoría de ustedes saben que estamos celebrando la fiesta de Pentecostés este fin de semana. Y para los cristianos Pentecostés es sinónimo de la venida del Espíritu Santo. Su origen en realidad está en la fiesta del pueblo judío, que ellos celebraban la fiesta de Pentecostés. Y en ese día, durante ese contexto de la fiesta, es que los apóstoles, siguiendo el mandato de Cristo reunidos con María, reciben al Espíritu Santo. Y es el que desciende en formas de lenguas de fuego y le da a cada uno los dones necesarios para salir a evangelizar. Esto está muy relatado en los Hechos de los Apóstoles, que leemos este fin de semana a la lectura. Y habla allí, digamos, de que los apóstoles hablaban en distintas lenguas. Según el Espíritu les permitía expresar. Esto tiene que ver con el hecho de la universalidad del mensaje de Cristo a toda la humanidad. El Espíritu Santo, quien es para los católicos, es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Tres personas distintas de un solo Dios verdadero. ¿Qué tienen de común? El hecho de la divinidad. Cuando hablamos Dios, es Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios Padre que crea todas las cosas, el Espíritu Santo que estuvo siempre. ¿Te acordás cuando tenemos el relato de la creación de Dios? Cuando Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, creó al varón y a la mujer y da el aliento de vida, sopla sobre ellos. Es el Espíritu que da vida. Y es lo mismo lo va a hacer Jesús cuando en el Evangelio de San Juan sopla sobre los discípulos y le dice, reciban el Espíritu Santo. Bueno, para hoy preparé también como un poema que quizás conoces, pero está lindo recordar. Para cuando estás apagado, cuando estás triste, cuando estás sin fuerza. Cuando no tenés ganas de salir a luchar, de levantarte, estás compartiendo la mesa y quizás no están pasando bien las cosas en familia. A veces en la familia se finge que están bien para no crear mayores problemas. No te rindas, aún estás a tiempo de alcanzar y comenzar de nuevo. No te rindas que la vida es eso, continuar el viaje, perseguir tus sueños, destrabar el tiempo, correr los escombros y destapar el cielo. No te rindas, por favor, no cedas. Aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se esconda y se calle el viento, aún hay fuego en tu alma. Aún hay vida en tus sueños, porque la vida es tuya y tuyo también el deseo, porque lo has querido y porque así Dios lo quiere. Porque existe el vino y el amor es cierto, porque no hay heridas que no cura el tiempo. Abrir las puertas, quitar los cerrojos, abandonar las murallas que te protegieron. Vivir la vida y aceptar el reto, recuperar la risa, ensayar el canto, bajar la guardia, extender las manos, desplegar las alas e intentar de nuevo, celebrar la vida y retomar los cielos. No te rindas, por favor, no cedas. Aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se ponga y se calle el viento, aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños. Porque cada día es un comienzo, porque esta es la hora y el mejor momento, porque no estás sola, porque Dios está contigo y está adentro. ¡Gracias!